Con las modificaciones implementadas a nivel de la Comisión Especial de la Cámara Baja, ahora sí están los votos para aprobar la reforma jubilatoria, dijo el senador de la República, Guido Manini Ríos, aquí en Fray Dantos. Reforma a la Seguridad Social, Cabildo Abierto hizo lo que anunció que iba a ser cuando el proyecto iba a ir al Parlamento. Claramente dijimos, vamos a buscar mejorar el proyecto en el Parlamento y vamos a buscar votarlo porque el país necesita una ley que lo haga más sustentable al sistema de seguridad social hacia el futuro. Hay proyecciones que marcan que de no cambiarse la actual situación, en pocos años va a ser insustentable, o sea que van a estar en riesgo el cobro de los que ya hoy están jubilados o los que están próximos con jubilados. Creemos que la ley a instancias de Cabildo Abierto se mejoró sustancialmente. El proyecto de ley que entró en octubre al Parlamento fue mejorado sustancialmente y hoy esto que el Parlamento se apresta a votar la semana que viene es una ley mejor de la que había inicialmente. Eso es lo que nosotros estamos convencidos, que nuestros aportes fueron esenciales en cuanto al ámbito de aplicación, es decir, a quienes comprenden la ley, en cuanto al cálculo de la jubilación, en cuanto al tratamiento de viudas o viudos, en una serie de aspectos esta ley que va a salir del Parlamento es bastante mejor que la ingresión. Esto quiere decir que... ...que Cabildo Abierto hizo exactamente lo que anunció que iba a ser, no hizo otra cosa. Senador, ¿esto quiere decir que están los votos de Cabildo Abierto para la reforma? Los votos de Cabildo Abierto están para esta reforma con este proyecto al cual hemos acordado en estas últimas semanas. Yo cuando converso, converso con el Presidente de la República y no con Palomé. En ese sentido, se habla muchas veces de que esto podía haberse dado o tensionó a la coalición. ¿Usted siente que eso fue así? ¿Que hubo tensión en la coalición? Porque el Partido Colorado también hubo voces que dijeron que no había que votar la reforma. Bueno, algunos que todavía hoy no están en política, pero... Bueno, la coalición de gobierno está formada por partidos que tienen, en muchos casos, visiones diferentes sobre los problemas de la gente y su solución. Cabildo Abierto claramente tiene un proyecto de país que tiene diferencias con el proyecto de país que impulsa, tiene algunas diferencias y muchas coincidencias también con el proyecto de país que impulsa los otros partidos de la coalición. Nosotros decimos que somos un tercer proyecto de país. Está el proyecto Frente Amplio, el proyecto básicamente Blanco y Colorado y el proyecto de Cabildo Abierto, que ha marcado diferencias desde el vamos, desde siempre, desde su propuesta electoral del año 19. Ha marcado diferencias con una ley forestal que quería limitar la plantación de eucaliptos en las mejores tierras del país. Una ley que se hizo ley y fue vetada. Ha marcado diferencias con el proyecto de la reestructura de las deudas de las personas físicas. Un proyecto que fue rechazado por los propios socios de la coalición y por el Frente Amplio en el plenario del Senado. Ha marcado diferencias con las políticas de droga que lleva adelante este gobierno y que llevó adelante el Frente Amplio. Ha marcado diferencias con la visión sobre la ideología de género, la que Cabildo Abierto ha calificado de perversa. Ha marcado diferencias en cuanto a proyectos de ley que establecen el delito de jueces y fiscales de prevaricato que está hoy por hoy durmiendo en comisión. Ha marcado diferencias en cuanto al proyecto de ley que establece que el Senado de la República debe aprobar cuando se hacen concesiones de largo plazo para adelante. Y una serie de diferencias más. Ha marcado diferencias con la concepción económica.